Bueno, bienvenidos a todos, en particular a mis cinco predecesores, a una sesión experimental, totalmente experimental porque no la habíamos hecho nunca. En la Sociedad Española de Cardiología la figura del presidente saliente existe y forma parte del comité ejecutivo y de la dirección de la Sociedad Española de Cardiología. Por unas razones y otras, en la sección hemodinámica no. O en las secciones, en general, no existe. Ahora es más fácil, y ese será otro tema de debate, más arriba, más abajo, más pegado. A lo mejor más pegado es peligroso. La verdad es que, por unas razones u otras, no había una transmisión de conocimientos y de experiencia y de vivencias entre las juntas directivas de la sección, aunque si te involucrabas un poco era fácil saber lo que estaba sucediendo y cómo iban las cosas. Creo que eso se perdió. No sé si con él lo discutiremos, si con el nuevo sistema de duración y de presidente electo y presidente en las secciones eso funciona. Los americanos lo tienen muy claro. El expresidente tiene la vida solucionada, no por puerta giratoria, sino porque le consideran un experto en conocimiento y solo dando las charlas lo hace. Esta es una banda de expresidentes concreta y no la que tenemos aquí. El título de la sesión es más una broma con cara a Asturias que otro asunto. Pero sí que queremos llamar a los guisantes o a los arbellos que han sido presidentes y a los miembros de otras juntas a que nos cuente lo que no está escrito. Cómo fue su experiencia en la junta, que sacaron en concreto. Llevamos un par de meses dándole vueltas a ver cómo nos planteábamos esto y no estaba muy claro. Lo que teníamos muy claro es que no queríamos que fuera una sesión al uso con diapositivas y con una presentación estándar. Entonces hemos decidido que puede ser una buena idea hacer una pequeña entrevista. Cada uno me ha mandado su visión de cómo son las cosas y yo voy a ejercer de moderador, de preguntador, de entrevistador, porque lo que yo tengo en esta sesión es más egoísmo que otra cosa. Quiero saber qué os pasó para evitar que nos pase o qué os quedó por hacer y os gustaría que funcionase. Las preguntas son muchas. Vamos a dividirlas de varias maneras. Estas son fotos que me ha ido mandando o que he subido yo. Estas son fotos de distintas juntas, incluyendo una que no está. Y este es un homenaje que Javier Goycolea ha querido hacer a Pepa Oye, el presidente, justo inmediatamente anterior a Rosana, si no me equivoco. Aquí lo hubiéramos invitado, pero este hombre falleció y evidentemente no puede estar aquí contándonos lo que pasó. Pero después, el resto de las juntas, ya lo habéis visto, de una u otra manera hemos ido trabajando. Javier Goycolea ha estado en dos, tiene más experiencia para contarnos todo esto, pero estas son las juntas que nos han precedido. No solo los presidentes, sino las juntas. Que de alguna manera también quiero que sirva de homenaje a la gente que ha trabajado en este sentido. La sección clásicamente, me acaba a decir hace un momento Agustín Albarrán, que el homenaje a los cardiólogos intervencionistas que se jubilan es muy importante. Pero es que no quieren venir a recoger la medalla de eres el jubilado, ¿no? Y en la industria sucede lo mismo. Hay gente que lleva toda la vida trabajando en la industria y que lo ha dejado. Nos tenemos que plantear cómo hacemos eso. Yo, antes de que se jubilen, sí quiero que mis predecesores me cuenten qué vivieron, qué hicieron, qué tenemos que aprender. Entonces, este es el mapa mental que me mandó FINA, que lo vamos a dejar mucho rato para que en su intervención ella busque cómo son las cosas. Es complejo, como son complejas las cosas de todo lo que te pasa en la sección de modinámica. Y estos son temas de debate que de alguna manera he circulado con ellos. Entonces, yo creo que para abrir fuego y que empiecen a hablar ellos, que son los que tienen a hablar, y por orden cronológico, me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros qué funcionó en vuestra junta o de qué estáis más orgullosos de lo que se hizo en vuestra junta y qué quedó por hacer que se hubiera gustado que se siguiera haciendo en las siguientes juntas. Rosana. Bueno, como más antigua y más vieja, yo creo que lo más importante que hicimos nosotros fue lo de la acreditación. No fue una idea original nuestra. De hecho, había empezado ya por la junta anterior y nosotros lo que hicimos fue, digamos, materializarlo. Y la verdad es que yo creo que eso era una necesidad que lo pedía toda la comunidad de la cardiología de intervención esta. Hicimos una serie de criterios que nos parecieron razonables en ese momento, pero el problema fue que a la hora de su aplicabilidad y, sobre todo, su reconocimiento por parte de las instituciones sanitarias y de las instituciones científicas, pues la verdad quedó en poco. Y, de hecho, pues ahora mismo hasta lo que pensáis hacer vosotros de volver a dar una vuelta con el ministerio, etcétera, etcétera, pues la verdad que ha sido una lista de nombres en la página web de la sección. Que aunque eso tiene su importancia, realmente desde el punto de vista administrativo y legal, pues no ha ido mucho más allá que eso. Yo creo que esa es una iniciativa que yo creo que era muy razonable y lo que espero es que vosotros podéis llegar a finalizarla, ¿no? Y el proyecto que os gustaría que siguiera es avanzar en la acreditación. Acabar un sistema de acreditación firme. Yo creo que es indispensable. O sea, digamos, las técnicas que nosotros hacemos necesitan una preparación. Todos sabéis que para tener independencia mínima hace falta dos años. Hay muchas… Sí. Es que yo creo que son los dos… Sí. O es la acústica. A ver, ya sé que a lo mejor acercarse mucho… Bueno, depende, porque hay sitios en los que se oye mejor y sitios en los que se oye peor, ¿no? ¿Si me quito este? No, ahora es este. Ah, vale. Digamos que es una subespecialidad que yo creo que está bastante bien definida y que tiene que estar reconocida a la hora de contratar a la gente y de dar… Bueno, de ejercer lo que… Esto es la cardiología intervencionista. Yo creo que eso es importante. Esto… Afortunadamente, la lógica ha llevado a que no haya excesivas interferencias de gente que sin preparación se meta hacer este tipo de procedimientos. Pero yo creo que es importante darle un marco legal. Eso es lo que nosotros en su momento intentamos y no funcionó. Vamos, de hecho, esto escribimos al Ministerio y es que ni nos contestaron. Y por otra parte, yo creo que no solo fue el Ministerio, sino la propia Sociedad Española de Cardiología no quiso saber absolutamente nada de las subespecialidades, porque entraba en temas de fricción entre distintos miembros de su propia sociedad y, vamos, fueron los primeros que de ninguna manera avalaron esto. Y yo no sé si ahora mismo la situación es idéntica o parecida. Vamos pasando micrófonos. ¿A mí se me oye bien? Sí, a ti sí. ¿Sí? ¿Por el micro? Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que, a modo de resumen, la acreditación es un tema que se inició en la Junta anterior, que vosotros llevasteis a la práctica, que se comenzó y que probablemente tiene que evolucionar. Yo os convoco mañana a la reunión administrativa, porque ese es uno de los temas relevantes. Seguramente Ángel Zequier nos dará más pistas, porque desde la Sociedad Española de Cardiología, a diferencia de lo que sucedió antes, sí hay un afán de reconocer las subespecialidades. Al menos eso declaran y creo que es correcto. La enfermería de hemodinámica está solicitando la acreditación avanzada en el Ministerio, o sea, nos lleva un par de cuerpos y hay una situación en este momento en la que nos acreditamos de una manera firme y nos reconocemos o enemigos como los cirujanos cardíacos nos pasan por encima. Hablaremos de este tema. No quiero secuestrar, además, ni la sesión ni esta reunión con esto, pero creo que es un tema muy candente el que ha sacado. Fina, vuestro proyecto estrella y lo que hubierais querido seguir. Te pongo tu mapa mental. ¿Cómo crees? ¿Por dónde hablo? ¿Por aquí? Sí. Vale. Yo creo que es que pasaron distintas cosas. Yo por esto he puesto este mapa, porque al principio la motivación cuando decides que te quieres presentar a la Junta y dirigir un poco la sección de hemodinámica, no la tienes muy clara, porque crees que puedes hacer cosas, que puedes ayudar, que puedes ayudar, pero realmente no tienes la motivación clara. Es la misma realidad que te lo deja claro. Y lo que nos pasó a nosotros fue el tema de los DES. Sabéis que nosotros entramos en un 2006 y justo en el Congreso Europeo hubo lo que llamamos el show de los DES, en que nuestro amigo Camenzén dijo que los esténs con drogas, pues que realmente mataban y que los que estábamos implantando esténs con drogas, pues prácticamente nos tiraban de asesinos. Entonces nos encontramos este marrón justo al entrar. Lo tuvimos que solucionar. Una carta desde la Agencia del Medicamento Español que o hacíamos un documento diciendo que no pasaba nada con estos esténs o que se dejaban de vender los esténs farmacoactivos en una semana. Esto fue un show. Y rápidamente nos dimos cuenta del poder que teníamos, que no éramos conscientes. Y eso es una cosa que muchos de nosotros no somos conscientes de realmente del poder que tenemos. Nos tuvimos que meter en política, después hicimos campañas. Creo que esto nos hizo dar cuenta realmente para lo que sirve, para poner cosas claras. Y como cosa importante yo creo que fue el Stand for Life. Y porque con esto se empezó a implementar la angioplastia primaria en todo el mundo, porque se empezó primero en Europa, pero en todo el mundo. Y ahora lo normal es que hayan redes de infarto por todos los sitios. Creo que fue el Stand for Life. ¿Sientes que ha habido buen seguimiento de Stand for Life? Porque probablemente el tiempo de Stand for Life pasó. Y esto, la discusión está abierta a todo el que quiera comentarlo. Pero este es un proyecto que tuvo su momento, creo que fue relevante. De hecho, todavía no hemos conseguido que todas las comunidades en España tengan su código infarto. Pero Stand for Life en este momento está en una velocidad al ralentí. Es que realmente Stand for Life ya no existe. Se cerró en el año 2016 durante el PCR y se dijo que se habían conseguido los objetivos y entonces se cambió la estrategia. Y ahora lo que antes se llamaba Stand for Life, ahora se llama Stand Safe Life, que es un poco distinto, suena bastante igual, pero cuyo proyecto es llevar la reperfusión a todo el mundo. Entonces, hay países en que tú no puedes pretender que se haga angioplastia primaria a todo el mundo y se tiene que contar con la realidad de los países. En Stand for Life priorizabas la angioplastia primaria. En Stand Safe Life se prioriza la reperfusión siempre teniendo en mente que lo mejor es la angioplastia primaria. Es un concepto distinto. Yo formo parte también del comité y, bueno, es otro ritmo, es otra cosa. ¿Algún comentario de Stand for Life? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Finan. Nosotros tuvimos el privilegio de heredar de Finan. De hecho, los que firmamos inicialmente creo que fuimos nosotros con la Sociedad Europea. Y no fue baladí. O sea, lo que se hizo tuvo un impacto directo sobre la implantación de los programas de infarto a nivel de España. Eso hay un efecto mimético que la gente va copiando. Una comunidad copia a la otra, se inspira. Todos nos inspiramos primero en Murcia, luego en Cataluña, desde luego, y en Navarra también, y en Galicia, que fueron de los primeros experimentos que se hicieron en este sentido. Entonces, yo creo que eso es, Stand for Life es algo que fue plurisección. O sea, que no fue un patrimonio uno que se desarrolló. Y yo creo que todos tuvimos la visión de dedicarle una parte importante de nuestra actividad. No, yo quería, sobre el tema de la acreditación, el documento lo redactamos nosotros y por eso el documento inicial, que es prácticamente el que está ahora con algunas modificaciones, en la primera junta. Y de hecho, me encargué yo de ese tema. Y es una de las cosas que a mí me da un poco de rabia no haberlo podido desarrollar. Porque yo vaticinaba que en poco tiempo íbamos a poder desarrollar una, pues eso, una especialidad de cardiología intervencionista o la acreditación, como quieras llamarlo. Y hacer que eso, eso de hecho, algo se está haciendo. Porque en la mayor parte de los concursos, yo creo que ya se pregunta, ¿no?, este señor está acreditado, este no está acreditado. Pero es de una manera informal. Y yo creo que la labor de las secciones es formalizar lo informal. Dar forma a lo que de hecho se está haciendo. O sea, no tenemos, no necesariamente tenemos que ir por delante de la... Y luego, la otra cosa que yo creo, pues a lo mejor, es, aparte de replantearse, que luego ya lo sacarás, yo creo, las relaciones con la sociedad y con el Congreso Nacional. Yo creo que es muy interesante reflexionar sobre eso. Pero también el papel dentro de la ciencia o de los estudios científicos y todo eso, ¿no? Dice, ¿cuál es el papel de la sección? Es desarrollar los estudios científicos o avalar aquellos que se están... Vamos, aquellas iniciativas individuales que merecen ser... Entonces, nosotros optamos por la segunda opción y, de hecho, creamos esa figura de estudios. Primero eran apadrinados, luego avalados. Fuimos cambiando el nombre por diversos motivos. Pero, vamos, yo creo que eso... Y la tercera cuestión que sacamos en aquella época, ya en la segunda junta en la que fue presidente, fue el asunto de la sucesión entre las juntas. Entonces, yo me acuerdo y vosotros, yo creo que lo hemos vivido y sufrido, sobre todo los que éramos más antiguos, esto de que de un día para otro te reunías un día y dices, bueno, aquí están los papeles y adiós muy buenas. Y parece mentira que un cargo, como ha dicho Fina, que puede tener tanta importancia, seguro que Ramiro también me dará la razón, pues se liquide en un par de tardes y un par de llamadas por teléfono. No tenía ningún sentido el no dar una continuidad y no tanto como homenaje, sino como utilización de la experiencia. Yo creo que eso, a raíz de eso, había que cambiar los estatutos de la Sociedad Española de Cardiología. Y eso llevaba a la reflexión de que la hemodinámica o el intervencionismo no es independiente de la cardiología. Y teníamos que abandonar la bella indiferencia hacia la cardiología o la bella desprecio e implicarnos en eso. Yo creo que eso se ha solventado. Ha habido varios presidentes que además han sido y en la actualidad son intervencionistas. y yo creo que esa es otra de las áreas que pueden ser interesantes y que a mí me hicieron pensar durante… Ramiro, por la alusión. Bueno, contesto a la alusión o echo mi rollo. Bueno, entonces, a la alusión, yo estoy casi completamente de acuerdo, como ha dicho Javier, en que de alguna manera tenemos que encontrar la forma de que no sea, como dices tú, vamos, al menos yo compartí contigo mis ansiedades iniciales, pues con llamadas de teléfono, con reuniones de paso de papeles, como dices, etcétera, etcétera. Pero me parece casi más importante la figura del presidente saliente que la del presidente electo. Y lo que me parece todavía mucho más importante es que la duración de una junta directiva no puede ser dos años. O sea, una junta directiva no tiene tiempo para hacer absolutamente ningún proyecto viable en solo dos años. Por mucho que el presidente hubiera estado en los dos años anteriores, formando parte de la junta directiva anterior. Es posible que la figura del presidente saliente aporte experiencia o esto lo hacíamos de esta manera o tal, pero el presidente electo, que probablemente tenga sus propios proyectos, su propio programa, pues bueno, igual difiere un poco del programa que sigue el presidente anterior, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay dos puntos claves aquí. La continuidad me parece mucho más práctica con un presidente saliente que con un presidente electo y desde luego que la duración del mandato de una junta directiva no puede ser dos años. A nosotros tres años nos pareció escaso. Vamos, vitalicio tampoco. Pero tres años nos pareció escaso. No quiero ni pensar vosotros cómo tenéis que estar, porque creo que Manolo también estuvo dos años. Sí. Yo soy el más corto de la historia. Yo soy el más corto porque no... Cuando le estás cogiendo un poco el tranquillo al asunto y cuando ves que tus proyectos están a punto de materializarse, tú tienes que ir. Yo propondría, evidentemente lo que dice Javier, eso tiene una cierta dificultad porque hay que modificar los estatutos de la Sociedad Española de Cardiología, pero propondría que una junta durase cuatro años. Y si quieres, pues que el presidente saliente estuviera en los dos primeros años de esa junta directiva. Eso me parecería un modelo más práctico que el de un presidente electo que está en una junta directiva con un proyecto concreto de un presidente concreto de una junta concreta y que luego la experiencia adquirida la utilice para evitar ese año de estar perdidos y no saber dónde están las cosas y cómo las tenemos que hacer. Ya, Ramiro, perdona que te interrumpa, pero esto se nos escapa un poco a nosotros porque esto es una decisión de la Sociedad Española de Cardiología. Ya no sé si está por aquí, Ángel, pero que realmente no es específico de la sección de medio dinámica, sino que es común a todas las secciones, con lo cual nosotros podemos de aquí opinar, pero que es un tema quizás de la sociedad, ¿no? Aunque estoy de acuerdo contigo. Pero sí, en ese sentido, por ejemplo, no todas las secciones tienen por qué ser iguales. Yo creo que lo que la sociedad, yo sé que dice, no, todas las secciones, sí, ahora sí, 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 no, siempre lo han sido, pero que quizás se debe dar una cierta capacidad de liberalizar eso y que cada sección, pues, un poco dicte sus normas. De hecho, si os acordáis, y la gente aquí estará en Cardiopatía Isquémica también, ellos funcionaban de facto con un sistema de presidentes entrantes salientes que era un funcionamiento de facto y no de estatutario, pero, sin embargo, funcionaban así y tenían, bueno, pues, que el presidente, vamos, no sé cómo era, que el presidente entrante... El presidente, el secretario, el secretario pasaba a presidente. O el secretario pasaba a presidente, exactamente. Pero eso era un acuerdo entre ellos que yo creo que no, no, era en su momento. Lo que sí creo es que a la Sociedad Española de Cardiología, y esto era una respuesta de... Pues, tenemos la obligación y, además, tenemos ahora mismo representantes suficientes y cualificados para decirles, oye, hay que, de alguna manera, dejar... No tiene por qué ser todas las secciones exactamente con la misma mecánica, ¿no? Y, entonces, yo creo que eso se debe transmitir, se debe dejar una cierta libertad. No todos los estatutos de autonomía son iguales, no todos los... Se dice, hay cosas que se pueden variar, ¿no? Hola, mira. ¿Por dónde eres? Ahora voy a soltar mi error. Sí, ahora. Ah, vale. Bueno, quizá una de las primeras cosas que quiero decir es, claro, que me contradigo un poco, porque decir que aporte la experiencia del presidente saliente. En mi junta era el que menos experiencia tenía. En mi junta los que más experiencia tenía eran mis compañeros. Entonces, mi mejor legado en la junta directiva que nos tocó vivir fueron los compañeros con los que estuve, y lo digo de corazón, que hace que tengamos ahora un vínculo especial. Por lo tanto, bueno, pues, francamente, no lo estoy diciendo por dorar la píldora a nadie. Esto es lo que realmente me llevo de mi experiencia. Ahora, ya, desde el punto de vista práctico, en lo del tema de la continuidad, quería comentarlo, ya está comentado, El Stem for Life tuvimos la suerte de heredarlo de las juntas anteriores. De hecho, hubo varias cosas que nosotros tuvimos la enorme suerte de heredar de los que nos predecían. Entonces, el Stem for Life, pues, sí creo, sí creo que ha sido muy positivo, pero, francamente, creo que ha sido el prurito de cada uno de los profesionales, de cada una de las comunidades autónomas, lo que de verdad ha hecho que en España se haya generalizado el código infarto. El Stem for Life ayudó, ayudó, pero yo creo que fue un porcentaje menor que el propio prurito de los profesionales. Entonces, nosotros le dimos muchísima importancia al Stem for Life. Uno, vamos, José Ramón Rumoroso, que fue el que se encargó de ese tema, vamos, le dedicó horas, bueno, es que José Ramón Rumoroso le dedica horas del sueño a casi todo, decía no duerme. Entonces, vamos, el trabajo que hizo con eso fue espectacular, además de Minian también que le ayudó. Pero quería recalcar eso, Stem for Life estuvo muy bien, pero creo que fue el trabajo de cada uno de los profesionales, en cada una de sus comunidades autónomas, lo que consiguió que al final eso se metiera a regresar. Si me permites. Yo te permito. Sí, esto mañana en enfermería habló del código infarto. Y realmente la primera premisa es la convicción personal de que tienes que hacerlo, porque si no hay la convicción personal que la geoplastia primaria es el mejor tratamiento, no te mueves, o sea, ya puede haber proyectos institucionales o del PCR o de lo que sea, que si tú no estás convencido, no queda para adelante. Quiero que seáis conscientes de que porque estamos convencidos, estamos mal retribuidos. Como creemos tanto en eso… También lo explico mañana. O sea, lo bueno, de lo bueno viene lo malo, creo. Y dicho esto, estamos en una condición de negociar en la que aceptamos situaciones de trabajo que no son dignas, porque creemos que estamos haciendo un trabajo excelente, que sigo pensando que lo creemos. Pero que esto nos ha servido de tirarnos piedra a nuestro propio tejado. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre los cambios de la Junta. Yo creo que una Junta es una cosa que temporalmente está y tradicionalmente en todas han quedado cosas sin hacer y las han continuado las siguientes. Yo creo que los tres años es una cosa bastante correcta y yo tampoco veo absolutamente la necesidad de que haya superposición de una Junta con otra, teniendo en cuenta que los anteriores siempre están disponibles, que todo el mundo es partícipe de lo que se está haciendo. Y realmente esto hay que tomárselo como un trabajo colectivo, no es una Junta y otra Junta y otra Junta. O sea, esto es una continuidad de los hemodinamistas españoles que en distintos puestos de representación podemos ayudar a implementar nuestra subespecialidad. Pero yo, sinceramente, el traspaso de la Junta anterior no me pareció que fue traumático y nosotros continuamos, como bien ha dicho Javier, el asunto de la acreditación. Y yo creo que en las juntas siguientes el traspaso de responsabilidades se hizo de una forma relativamente simple. O sea, esto no es un, no sé, el Estado español o el tal, y los asuntos que se manejan son relativamente simples y yo no lo veo tan complicado. Tampoco me parece mal como se hace ahora, pero vamos, que yo tampoco hubiera sentido la necesidad esto de… porque la transición era bastante… Micro arriba. Micro arriba. Micro arriba. Nada. No, simplemente había hecho un comentario con respecto a que esto… Sí. Esto, un comentario con respecto a que mi forma de ver las sucesivas juntas. O sea, esto es un trabajo colectivo de distintas juntas y que hasta ahora nunca ha habido problemas en que una junta continúe lo que ha empezado la anterior y que eso yo no lo veo un problema mayor. Yo, sinceramente, lo de los tres años me parece que es un periodo muy adecuado para que uno haga algo, aporte lo que tenga que aportar y se vaya. Sí, si me perdonáis, creo que es una discusión baladí porque los estatutos de la sociedad nos obligan o nos han obligado desde la junta directiva a hacer esto. Entonces, tendremos que convivir con ello como sea. Ramiro, ¿por dónde ibas? Que todavía Manolo no ha dicho nada. Estoy acabando. Para la cena tengo ya esto listo. Bueno, entonces, como digo, en el Stanford Live le dedicamos una parte importante de nuestras energías. Sube el micro. Quisimos seguir con lo que Javier ha comentado, la investigación propia, avalada, avalada, acreditada o como fuera por parte de la sección y la verdad es que creo que en eso tuvimos bastante éxito. Hicimos un estudio que tuvo mucha relevancia posterior y que durante unos cuantos años brillantemente dirigió Felipe Hernández, que fue el repara y yo creo que fue un estudio de calado. De eso estamos muy orgullosos. Y de lo que menos orgullosos estamos, pues lo que creo que ha sido la pesadilla de casi todas las juntas, es el registro de actividad de la sección de hemodinámica. Hicimos un intento de convertir un registro de encuestas sobre la actividad de cada uno de los centros en un registro por paciente que parece que estamos en la era tecnológica adecuada para poder hacer eso. Fue completamente imposible. A pesar de que había un software que capitalizaba el 50% de las salas de hemodinámica, el mismo software, era imposible implementar los mismos datos de cada uno de los centros. Con lo cual, de eso nos quedamos con el mal sabor de boca. Pero lo que, bueno, luego tampoco nos gustó demasiado la solución que le dimos a las nuevas tecnologías, a la página web, teníamos una cierta obsesión con hacer una aplicación móvil y tampoco nos acabó saliendo. Y nuestra pesadilla, evidentemente, y aquí los que estén de representantes de nuestros partners, que esa era la parte que me tocaba a mí hablar, que nuestros partners, que sois exactamente eso, nuestros partners en la construcción de esta sección o sociedad científica, como queráis llamarlo, lo que sois la industria, pues bueno, en nuestra junta fuisteis nuestra peor pesadilla. Nuestra peor pesadilla, a pesar de que conseguimos, cambiando el modelo de financiación, que bueno, pues intentando buscar hacer que vuestras necesidades fueran igualmente cubiertas que nuestras necesidades, y en eso creo que sí tuvimos éxito, y además conseguimos aumentar significativamente la financiación y prepararnos para lo que nos venía. ¿Por qué digo que fue una pesadilla? Porque tampoco nos podemos quedar con ese mensaje. Es decir, nuestra relación fue excelente. Pero el COMEZ marcó, digamos, una buena parte de nuestra junta. A mí me parece, y yo no sé qué opinan el resto de mis compañeros, que es un mal invento, es un mal invento. Una relación que funcionaba y todavía, a pesar de eso, funciona, se ha, digamos, hecho un engorro y una complejidad que no previene nada, no previene nada, ni provoca que seamos ni más ni menos éticos en el ejercicio de nuestra profesión. Ni vuestra profesión, ni nuestra profesión. Ese es un poco el resumen de lo que, de los, digamos, las felicidades y los insabores que hemos tenido en nuestra junta directiva. Manolo, tu turno. Bueno, nosotros, pues, cuando entramos en la junta, realmente no teníamos absolutamente ni idea de aquello. No tuvimos la suerte que has tenido tú, Armando, de haber rodado dos años. Con lo cual, hasta que nos enteramos, efectivamente, he pasado bastante tiempo. Lo que, bueno, lo que intentamos hacer, algunas cosas no salieron bien, otras no salieron mal. Bueno, entre las primeras, las que nos salieron bien, yo creo que fue ordenar los registros. Los registros estaban, había una página web con unos registros caducados, con otros que ya se habían terminado. Y, bueno, pues, en el Congreso hicimos una sesión que es muy parecida a la que se va a hacer mañana. Yo creo que eso fue una cosa que nos salió bien. Bueno, luego también creamos una serie de sesiones nuevas, como fueron las de los grupos importantes en España, sobre intervencionismo y de investigación, de potencia, como fue el caso, pues, de Alfonso Medina, ¿no?, del Corpal. Que, además, pues, bueno, fue una cosa que parecía una especie de despedida, que vino fenomenal. Porque, bueno, de alguna forma, pues, fue una especie de despedida y que, bueno, que también creo que fue una cosa bastante original y creo que tuvimos un feedback muy positivo. El tema de, siguiendo con los registros, el registro TAVI se retomó, que se había roto, había habido una pelea entre los miembros de la sección debido a ciertas publicaciones que habían habido, que si se habían incluido o se habían excluido, mejor dicho, autores que habían aportado muchos datos, bueno, pues, aquello hubo que suavizarlo y la verdad es que contamos con Pilar, que tuvo ahí una actividad magnífica. Conseguimos que el reflotar, el registro TAVI, y en la actualidad, pues, está vigente, ¿no? El registro MitraClip también creo que fue una buena acción. Abo quería hacerlo, lo hicimos a través de la sección, pagó, vamos, pagó y paga actualmente, pues, todos los costos de este registro y actualmente, pues, va a generar, como verán mañana, un par de papers que ya están ongoing, ¿no? Y luego, pues, entre los fracasos, yo diría, pues, que hubo bastante, ¿no? Uno de ellos, pues, fue en nuestro intento de mejorar el registro de actividad, incluimos a los pediatras, hicimos un registro pediátrico para que no se escapara ninguna cardiopatía y aquello, a pesar de que nos costó un cierto dinero, o a la sección le costó dinero, pues, fue imposible. O sea, al final no colaboraron y, bueno, pues, aquello se perdió a pesar de nuestro esfuerzo, que yo me impliqué bastante con la sección de cardiología pediátrica y, bueno, pues, fue un fracaso y lo tenemos que reconocer como tal, ¿no? Otro tema en relación con el Stem for Life, pues, bueno, tuvimos una situación especial, porque, claro, durante los años anteriores había una ilusión, como habéis comentado todos en vuestras juntas, que todos los miembros, pues, defendían esa estrategia, pero, claro, cuando aquello empezó a trabajar y no nos pagaban, pues, hubo una serie de quejas de miembros de la sección que nos exigieron, bueno, nos exigieron o nos solicitaron que la sección, digamos, tomara carta un poco en el asunto sobre el bajo salario que cobraban los cardiólogos que hacían esa actividad, ¿no? La verdad es que lo hicimos, Armando contactó con los sindicatos, yo contacté con la Sociedad Española de Cardiología, con la asesoría jurídica y, bueno, aquello al final quedó en agua de borraja, o sea, ni por un lado ni por otro conseguimos absolutamente nada. Yo creo que esa misión, esta Junta, pues, la debería de continuar, Armando, porque la verdad es que afecta a muchos miembros de la sección y la verdad es que entre hospitales y entre diferentes comunidades autónomas la diferencia de precios de lo que se paga es tremenda, ¿no? Eso yo creo que se debería, bueno, por lo menos un documento, alguna nota. La verdad es que Andrés estaba de presidente y no fue nunca partidario, decía que las sociedades científicas no se tienen que meter en este tema de cosas, pero, bueno, yo creo que sí, pues, porque, primero, porque fue una solicitud de muchos de los miembros de la sección y, bueno, que actualmente, pues, creo que podría merecer la pena hacerlo. O sea, y hasta simplemente contactar con las diferentes personas que lo hacen y decir, bueno, ¿cuánto es más o menos? Y tirarnos, por supuesto, al alta, ¿no? Lógicamente. Sería algo que se debería hacer. Ahí fracasamos, por lo menos, aquellos, terminamos la Junta y no lo hicimos. Y, bueno, pues, también aquí entono yo mi mea culpa, ¿no? Y, bueno, pues, por lo demás, pues, ninguna otra cosa. En el tema de registro y publicaciones yo creo que hicimos mejoras. En el registro de actividad sí mejoró un poco. También hicimos un registro europeo con tres o cuatro juntas posteriores que se publicó en Eurointervention, que yo creo que fue tal. Colaboramos con muchísimas publicaciones que, entonces, el editor de la Sociedad Española de Cardiología cambió de estrategia con las secciones y nos pidió una serie de publicaciones que las hicimos y yo creo que quedó la cosa bien, ¿no? Y, por lo demás, pues, nada, como dice Ramiro también, pues, se me pasó el tiempo en un segundo, ¿no? Un momentito, porque yo creo que ese fue un fracaso que estamos intentando solucionar. El asunto de las retribuciones. Mañana, de nuevo, mañana en la reunión administrativa os contaremos los resultados de la encuesta a la que espero que haya contestado casi todo el mundo sobre situación de guardias, retribuciones y satisfacción. Segundo, de un proyecto que se inició en la Junta anterior, que propuso y lideró Ángel Zequier y que mañana tiene un documento que presentar. Yo creo que hay avances en ese sentido, no perfectos, pero tiramos hacia adelante. Incluso ciertos aspectos legales que ya hemos explorado, que no se hicieron en su momento. Pero creo que eso entra en los proyectos heredados, para mí, o heredables, para los siguientes, porque me temo, Raúl, que esto no va a acabar aquí. O sea, que Raúl Moreno está aquí cogiéndolo todo porque le vamos a dejar varias cosas que han quedado abiertas. Fina. Pues sí, una de las cosas que nos quedó pendientes, al menos yo lo vivo personalmente como una cosa que quedó pendiente, es lo del Renacimiento. Hicimos un registro en que cuando el tronco común era para cirugía, siempre, hicimos un registro en que comparábamos o registrábamos los pacientes que se trataron durante unos meses, esto José Antonio, tú lo recordarás mejor, pacientes tratados con cirugía, y pacientes tratados con intervencionismo. Y, bueno, tenemos resultados, se presentaron abstracts y tal. Pero una publicación, aquello FETEN, no está hecha. Y ahora hace diez años. O sea, que yo os animo a ver si alguien quiere continuar y a ver si publicamos este registro y el seguimiento a diez años de que pasaron estos pacientes. Sería una posibilidad. Ese no en el hilo del Renacimiento, y Javier lo ha comentado ya. El papel de la sección como organizadora de registros es conflictivo. O sea, ya el registro de actividad nos cuesta, todos los que lo han hecho lo saben, cuesta perseguir a la gente, y con la que está cayendo en el reglamento de protección de datos probablemente es peor todavía, desde el punto de vista. Entonces, probablemente las juntas hemos ido evolucionando hacia avalar estudios, o sea, apoyar a nuestros compañeros que quieren hacer público. Creo que, como bien dice Manolo, la reunión en León de los registros fue estupenda, porque hizo que gente se apuntara a otros registros, se hizo verdadero networking, por eso la repetimos mañana. O sea, eso es un éxito que yo creo que sí, que te puedes apuntar porque funcionó. Pero sigue habiendo una suspicacia en cuanto a la cesión de datos. Y también comentaremos mañana porque desde algunos grandes registros, como por ejemplo el Recalcar, nos piden datos a la sección, no agrupados, que están en la publicación que vamos a hacer en la revista española de la cardiología, sino individuales. Mañana os enseñaré, si habéis visto este año el registro, hay una preguntita al principio, que dice, que es una modo de encuesta, que dice cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros datos estuvieran disponibles para la industria, que son los que lo han preguntado, a cambio evidentemente de una retribución. El resultado, el esperable, 50-50. No aclara la pregunta. Pero el papel de la... ¿Cómo veis el papel ahora, viendo esto, el papel de la sección como promotora de registros? ¿Hay hueco o es mejor dejar que lo hagan individuos y que nos sumemos? Sí, yo dos... Primero una matización con los registros. Pero a mí siempre me llamó la atención que un registro, como el registro de la sección, en donde habla del número de cateterismos, que lo utiliza todo el mundo, todo el mundo lo utiliza desde el ministerio, las comunidades y todo eso, nunca ha recibido ni un euro de financiación, ni, que sería más importante, un cierto aval por parte de los... Segundo lugar, yo creo que mi posición sigue siendo parecida a la que tuvimos. Yo creo que la función de la... Yo nos veo, o sea, nos veo a nosotros, a la gente que participamos o hemos participado en las juntas, como facilitadores, más que como realizadores. Y como tal, nuestra labor es facilitar que se haga. Y solamente hacer en aquellas áreas en que nadie tiene interés. Pues, por ejemplo, el registro de la sección, donde hay un cierto número. Entonces, yo creo que lo que en este sentido hay que hacer con el registro es intentar conseguir un cierto aval de los... Hay algunos registros que están avalados y favorecer que se desarrollen registros específicos porque yo creo que el registro basado en pacientes, o sea, individual, que nosotros nos lo planteamos nuevamente, efectivamente, se puede decir, el medivector en aquel momento tenía el 60% y teníamos el 60% de los datos que podríamos utilizar, pues eso yo creo que ahora mismo no es posible. No es posible y solamente sería posible si hubiera, digamos, una instrucción de arriba a abajo. Y, de hecho, el Stem for Life, una de las grandes aportaciones que hizo es que ningún sistema de infarto funciona si no está apoyado por la administración. Y yo creo que eso es una enseñanza que tenemos que... Bueno, pues eso es lo que es más o menos lo que yo opino. Armando, si pones la diapositiva aquella de rojo, verás que una de las cosas que nosotros pusimos, y ya antes le he pedido permiso a Chema si podía poner su foto, es esto, el de potenciar a los jóvenes investigadores. Y, de hecho, entonces, Chema, eras un crío. Y a ver si podríamos ponerlo desde la sección, hacer el estrofa. Y, bueno, el estrofa, ya sabéis lo que ha sido y cómo ha evolucionado todos estos registros que han sido avalados por la sección de hemodinámica. Vale, otro tema. Antes de que no se escape, que queremos cerrar. Rosana, que fuisteis los que sufristeis aquello. La relación con la Sociedad Española de Cardiología ha tenido sus altos y sus bajos. Posiblemente estamos en una situación distinta. Quiere decir que hubo muchas épocas en las que lo veíamos por encima. Seguramente en este momento no tiene ningún sentido plantear una escisión, una independencia o una parte. Probablemente porque además soplan otros vientos y lo vamos viendo de otras maneras. Pero las finanzas sí que están intervenidas. Las finanzas de la sección de hemodinámica son de la Sociedad Española de Cardiología. La sección no tiene NIF, no tiene personalidad jurídica, no tiene nada. Y esto tuvo lugar en vuestra junta, probablemente ya venía arrastrado. Ha habido luego intentos posteriores de aplicar contabilidad analítica y todo el superávit que había quedado de algunas juntas iba a desaparecer. De hecho, hace dos años se aumentó el número de becas a dos porque nos sobraba dinero y sabíamos que iba a desaparecer. ¿Qué sensación tuvisteis y con el tiempo cómo lo habéis visto? Ese cambio de las finanzas son de la SEC y se quedan en la SEC. Como que no teníamos más remedio de pasar por el aro. O sea, quiero decir, hasta entonces las cuentas de la sección se habían llevado limpiamente por parte de Pacífico. Esto había superávit en todas las reuniones y en un momento determinado la SEC decidió que todas las cuentas de las secciones debían estar dentro de las cuentas de la Sociedad Española de Cardiología. Y sinceramente no pensamos que pudiéramos hacer nada por evitarlo, como el tiempo ha demostrado después. Pues, hombre, la verdad es que yo creo que incluso después de que las cuentas se lleven dentro de la SEC hay bastante autonomía en la forma de gastar el dinero. O sea, que yo creo que tampoco ha sido tan detrimente el que las cuentas estén dentro de la SEC. Yo creo que al principio nos pareció que iba a tener más trascendencia, pero al final yo creo que ha habido bastante autonomía. Yo no sé si tenéis una visión diferente. Yo tengo una visión diferente porque el tema está exactamente en el superávit. Es decir, tú, bueno, la propia Sociedad Española de Cardiología te pide al principio del año que hagas una previsión de cuál va a ser tu actividad y cuál va a ser el gasto que vas a invertir en tu actividad y cuáles van a ser los ingresos. Entonces tú haces tu programación, haces tu contabilidad, etcétera, etcétera, y resulta que tenemos un superávit. Claro, hay proyectos que tú no emprenderías si no tuvieses una financiación X, mientras que otros, no voy a decir rutinarios, pero sí que requieren, digamos, todos los años de estar ahí presentes, pues ya se llevan una parte. Pero si alcanzo el superávit y lo alcanzo durante varios años seguidos, yo tendría ahí un fondo para poder acometer proyectos más ambiciosos. Entonces no estoy muy de acuerdo, y sí estoy de acuerdo con Armando, en que las cuentas están intervenidas, es decir, en el sentido de que no tenemos capacidad de uso de ese superávit más que pidiendo permiso, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que deberíamos de tener esa capacidad de poder hacer uso de esos superávit. Eso será porque hemos hecho bien las cosas. Y aprovecho para decir también que creo que uno de los logros que tuvo nuestra Junta fue independizar el presupuesto de la sección de hemodinámica del Congreso. Parecía que lo único que había era los ingresos que nos diera el Congreso. Y el superávit que tuviera el Congreso sería con lo que íbamos a financiar, pues aquella beca, aquel proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que era mucho más práctico decir, bien, tenemos estos proyectos y estos productos que como sociedad científica podemos ofrecer a las empresas. Las empresas nos solicitan una serie de productos que a ellos les interesa que la sección lleve a cabo para que sus intereses se vean también favorecidos y por lo tanto su inversión se vea justificada. Y yo creo que esa fue una aportación importante. Y también quiero aprovechar porque me he quedado reflexionando diciendo que nuestra pesadilla ha sido la industria y realmente es injusto decir que nuestra pesadilla ha sido la industria. La industria ha sido y será nuestro partner y lo que hace posible que reuniones como esta sean posibles. Lo que me refería con la pesadilla fue toda esta estructura que se ha montado con la excusa de la ética o sin la excusa o con la realidad de la ética, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir. Qué buen momento para que os sentéis los que acabáis de entrar, pero ya os la habéis perdido. Esto ha sido a propósito. Nos queda un tema de debate que he visto por ahí, que no hemos hablado y que interactúa también con la acreditación, que es la Sociedad Europea de Cardiología y la EAPCI. La EAPCI en mayo ha hecho su primer examen de acreditación. En el tema de acreditación creo que es bueno que esté estructurada para los nuevos fellows. Los nuevos fellows sí que van a poder sacar pecho y sí que se van a poder acreditar en Europa porque tienen un registro auditado de los casos que hacen, unos exámenes, un examen que han hecho de acreditación. Carillo, en mi opinión, porque me parece que es otro sacaperras, pero la sensación que tenemos es ¿vale la pena que luchemos para algo en la acreditación desde varios frentes o nos vamos a sentar alguna vez? ¿Habéis tenido la sensación de haber tenido influencia en la Sociedad Europea de Cardiología, en la EAPCI para tirar adelante? FINA vas a tener que defenderte porque la sensación es que no. O yo tengo la sensación de que no y de que no nos ha llegado. ¿Por qué no nos ha llegado? Espera antes de que fin hable. España fue durante varios años, ahora le he perdido la cuenta, el país que más fellows aportó a la acreditación europea, lo cual yo creo que es un importante compromiso que demostró con esta iniciativa. Yo después no sé si eso va a continuar, si eso va a tener alguna influencia. Yo recuerdo que estuve en el Education Committee y que quería hacerse esto trasladable a los gobiernos de cada uno de los países para poder conseguir una acreditación oficial, pero tengo que secundar lo que dice Armando, salvo honrosas excepciones, no teníamos influencia en la EAPCI, eso es la verdad. Nosotros, Eduardo, Agustín, José Antonio, hicimos mucha campaña para que la gente se hiciera del EAPCI. Ellos, en el EAPCI, tienen muy en cuenta el número de asociados que hay de cada país para que participen en los steering committees de los distintos comités que hay allá dentro. Entonces, yo creo que sí, que el presidente, igual es que no lo hacemos nosotros bien, el presidente de la sección, de una manera proactiva, quizás tendría que presentarse. Oiga, yo soy el presidente de la sección hemodinámica de España y que quiero participar en temas, porque se les invita, se envían cartas, se envían cosas, pero yo creo que esto se diluye. Quizás tendríamos que ser nosotros más proactivos. A mí me salió más o menos bien, o sea, realmente yo estoy muy metida en el arte y llevo cuatro, seis, voy a llevar seis años. ¿Cuántos correos te llegan, Manolo, todavía? Bueno, también le llegaban a Ramiro, me lo remitía, ¿sabes? Ellos tienen todavía un delay en relación con que no saben quién es todavía, que ha habido un cambio en la presidencia. Pero vamos, que lo mismo que Ramiro me lo remitía a mí, yo te lo remito a ti. Por ejemplo, ahora, en mayo, a finales de junio, hay un summit dedicado al paciente que, en teoría, se han invitado a todas las sociedades científicas nacionales. Tú y yo estuvimos en uno en que presentábamos cómo estaba el currículum de todos los países también, ¿no? Un summit. Esto es, de alguna manera, cuando tú entras allá y empiezas a participar. Sí, pero para ser honestos, más allá de implicaciones individuales, y en tu caso es, vamos, digamos, la participación como sociedad, ¿no?, como sección ha sido baja, ¿no?, o yo diría que muy baja, ¿no?, en concreto, pues, por ejemplo, en el asunto de la educación y del fellowship y todo eso, pues la verdad es que nosotros, eso fue a nivel de la sociedad europea, ¿no?, de la EAPCIP, aunque la EAPCIP, aunque la EAPCIP fue la de las primeras que lo implementó, pues, la verdad es que tampoco nos vamos a fustigar excesivamente, pero si es verdad que somos un país que estamos volcados más hacia adentro y tenemos poca implicación con los organismos europeos y cuando te envían un correo, pues, tiendes a no contestarlo y eso es así, salvo casos individuales como el de FINA y todo. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, tenemos que hacer un esfuerzo armando y el esfuerzo se debe hacer por parte del presidente, básicamente, o alguien delegado directamente de él. Muy bien, yo creo que tenemos repasado todo. Os voy a pedir el último consejo, un último consejo, o qué queréis que hagamos, ¿no?, en los dos próximos años, luego ya Raúl verá lo que quiere hacer, pero una petición, algo que queráis que hagamos en los dos próximos años que os gustaría, que no sacasteis, el primero que se os venga a la cabeza, por orden cronológico, de nuevo. Hombre, yo creo que el llevar a cabo lo de la acreditación y su valor legal, yo creo que es algo, o sea, la sección de hemodinámica es una sociedad científica, pero también es corporativa y yo creo que esa parte, que en algunos momentos se ha olvidado, yo creo que es muy importante. Yo, para mí, es eso. Trabajar juntos, trabajar juntos, o sea, lo que hemos dicho antes, alinearse con la sociedad europea y con el EAPCI, son de la misma manera que nos alineamos con la sociedad europea y con la sociedad española, alinearnos por este motivo y después trabajar juntos con enfermería. Yo creo que tendríamos que trabajar más juntos con enfermería porque estamos en el mismo rollo. Los problemas que tenemos, que hemos discutido antes sobre la angioplastia primaria, el mismo problema para ellos que para nosotros, somos un equipo, entonces trabajemos juntos. Yo creo que saldríamos todos beneficiados. Sí, el asunto de los registros, por no repetir, la reeditación sería lo primero, pero yo te pediría a ti dos. Primero, uno, el registro de la sección, que es un registro un poco notarial, ¿vale? Eso está bien. Quizá yo nombraría, haría una fase de reflexión sobre hacia dónde vamos y a lo mejor ir a, aunque la gente me mire mal, a simplificarlo y a dejarlo con los valores viables. Y luego, hacer una política proactiva e intentar recabar apoyos de la sociedad española y a nivel central, sobre todo, del ministerio, para registros específicos científicos, mitaclípticos, pide, mitaclípticos, lo que fuera. Yo soy yo antes, ¿eh? No, no he dicho nada. Bueno, la verdad es que yo, vamos, suscribo todo lo que han dicho los compañeros. Creo que lo de la acreditación es fundamental. Necesitamos, digamos, tener esa herramienta, algo que diga que somos cardiólogos intervencionistas de una forma oficial, institucional, etc. Voy a hacer un matiz sobre lo que has dicho de lo de trabajar con la enfermería. Bueno, nuestra Junta Directiva, vamos, creo que fue de las primeras veces que en la asamblea de la Junta de la Sección dimos la palabra a una enfermera para hablar del tema de la acreditación. Pero también te digo que tengo la mala experiencia de haber participado en la IAPCI, de los primeros, el primer germen de la acreditación europea en enfermería hemodinámica, y mi aportación fue, ¿por qué en el comité evaluador no hay ningún cardiólogo intervencionista? Y, pues no había manera de convencerles de que hubiera un cardiólogo intervencionista. Entonces, tiene que ser un quiz por cuo, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Hay que trabajar con la enfermería, pero la enfermería tiene que querer trabajar con nosotros también, por supuesto, por supuesto. Y creo que te iba a pedir otra cosa, pero más dinero, quizás, pero sí. Bueno, yo te pediría que en tema de registro retomaras el de congénita. La verdad es que eso está ya financiado. Simplemente sería hablar con Zunzunegui y con los miembros de la sección de cardiopatías congénitas que se implicaran, ya digo, las variables se hicieron de acuerdo a ello, está todo hecho, simplemente lo único que tiene es que rellenar el registro. Yo creo que Enrique gestaría el registro de actividad porque realmente falta, o sea, esa actividad falta y nunca se ha recabado. Y luego, pues, también el tema por lo que nos implica en Andalucía, del código de infarto sobre las retribuciones, que es un tema que iniciamos y tampoco lo acabamos. A mí me gustaría que la sección se posicionara de alguna forma, independientemente de tener la opinión de la sociedad española, porque Andrés, la verdad es que siempre se manifestó en contra de esta situación, pero, bueno, hace tiempo de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, pues, afecta a muchos de los miembros. Ha sido una petición de muchos de ellos y que en Andalucía, pues, es importante porque son ridículas, ¿no? ¿Ah, no? ¿No? ¿No? ¿Ah, sí? ¿No me acuerdo lo que te quería pedir? Más presencia en la sociedad española cardiología. Yo recuerdo que en nuestra junta nuestra presencia era del 4% en el Congreso Nacional. Ah, bien, bien. Es decir, creo que eso es una cosa importante. Sí, 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 pero no es un proyecto que os voy a enseñar ahora, pero sí es un tema que también trataremos mañana en la reunión administrativa. Es culpa nuestra. La presencia en la sociedad española de cardiología es culpa nuestra. Mañana os explicaré por qué. Por la evaluación. Por las notas en la evaluación de las comunicaciones. Pero, vamos, lo saben. Los electrofisiólogos nos miran sorprendidos y que si son los que más bajo puntuáis. Los cirujanos se puntúan todas las comunicaciones con un 9 y un 10. Por eso tienen más presencia. Pero, bueno, de nuevo, mañana hablaremos de esto. Os quería responder, igual no acierto con todas, pero me había pedido, alguien había sugerido que pusiéramos como punto final los proyectos de la Junta. Y os voy a poner tres de los proyectos nuestros. Probablemente tres proyectos estrella y yo creo que tocan algunas de las cosas que habéis pedido. Este es probablemente nuestro proyecto más querido, ¿no? Que es la revista Hija, porque al final va a ser una revista Hija de la revista española de cardiología sobre cardiología intervencionista. El editor jefe está ahí. Mañana Chema de la Torre hará un informe sobre cómo estamos y esto lo queremos hacer como parte de fomento de la investigación porque la revista española de cardiología está rechazando un 80% de los originales. En hemodinámica un 78,3%. Eso sucede porque ha aumentado el nivel de índice de impacto y es muy difícil colar todos los originales. Ahí se están rechazando, y lo reconoce el equipo editorial de la revista española de cardiología, artículos de valor. Y hemos decidido que queremos explorar la posibilidad de hacer una revista, una rec, interventional cardiology, ya hablaremos de muchas cosas. Hay un equipo absolutamente entregado. Yo tengo que agradecerle a Fernando Alfonso, a Juan Sanchís, que nos hayan ayudado con su experiencia. Chema de la Torre está dando el 100%, la Junta Directiva, un equipo que está encargándose de esto. Y mañana Chema os informará sobre la situación. Ojalá salga un número este año. Esta Junta quiere ver algún número de la revista española de intervencionismo. Y os pediremos, porque os pediremos vuestro primogénito. Porque para esa revista, para que sea buena, necesitamos que los equipos españoles investigadores nos manden un buen artículo. Al menos un buen artículo. Luego ya hablaremos de los que se rechazan en la revista española de cardiología. Pero ese artículo que luego vayáis a citar, para de verdad hacer un proyecto ilusionante. Nos tiene muy ilusionados. Esto vale un dinero. Queríamos rescatar el dinero de las finanzas, de los superávit previos, pero por si acaso hemos pedido más dinero a la industria. Y la industria ha colaborado toda unánimemente. Creo que es un proyecto muy interesante. Esperamos verlo nacer, pero Raúl está comprometido con él. Acreditación. Acreditación avanzada, acreditación de la EAPCI, acreditación con ese examen, acreditación, acreditación. Se lo habéis pedido dos y es un tema prioritario. En la SEC hay dos comisiones encargadas de esto. Una de la presidencia actual y otra del presidente electo. Yo espero que se fundan y tire para adelante. Los electrofisiólogos, que lo tienen mejor organizado que nosotros, van a intentar avanzar con este diploma de acreditación avanzada, que es por lo menos una buena posibilidad de reconocimiento. Registros. Los registros, se han creado dos comités y nos planteamos, hay un registro más pequeñito de los centros de TAVI sin cirugía, en los que se van a recoger los datos y nos proponemos o proponemos financiar la auditoría parcial de los resultados. Creemos que eso le da potencia a los resultados de un registro y esa es la clave. Es mucho más ambicioso el registro del infarto, que os lo habéis planteado todos, no somos innovadores, solo queremos intentar sacarlo. Me gustaría que esto tirase. Están trabajando con ellos un grupo específico, el grupo de trabajo que mañana presentará sus conclusiones y que lidera, que también hablará de las retribuciones, que también lidera, en este caso, a Ángel Zequier. Me gustaría en esto hablar de la continuidad, porque la coordinadora del registro o del grupo de trabajo TAVI sin es Pilar Jiménez Quevedo, que estaba en la junta anterior. Y en el grupo de trabajo de código infarto está Ana Serrador, que también estaba en la junta. De alguna manera, aprovechar la experiencia de esa gente que todavía va a trabajar, que solo ha estado dos años, creo que es relevante y esto nos puede ayudar. No tengo tan clara la viabilidad de alguna de estas propuestas, pero van en la línea que nos contabais. Y un programa que nos hace especial ilusión, y no sé si lo llevaremos adelante, FINA tiene experiencia, hay mucha gente que lo ha hecho, es un programa para el que además la industria tiene también un especial apoyo, que es un programa que hemos llamado Fellows on the Road. Todos los fellows que hay, intentar concentrar o repartir la experiencia llevando a la gente a los sitios para que vea tu técnica favorita, aquella que haces tú mejor que el vecino. Mover a los fellows y hacer un grupito. Este programa no se ha empezado, hay un compromiso de arrancarlo, y tiene que ver mucho con la acreditación también, o por lo menos con la formación. Seguro que no van a salir ni en la mitad de las cosas. Yo creo que no por eso nos vamos a deprimir, pero creo que por lo menos tenemos el apoyo de la gente que viene detrás de nosotros y que lo ha visto. Y esta sesión tenía algo especial, y es lo que puedes aprender de los demás. Y yo he aprendido en esta última semana que la sociedad catalana, la sociedad catalana de cardiología y la gallega, le han dado una medalla a sus expresidentes. Y que Ramiro lleva. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. De oro, eso sí. Nada de plata o de... No sabemos dónde te la vas a poner. Pero quiero convocar a los miembros de mi junta, por favor, que suban, porque como no va a haber homenaje a los jubilados que no quieren venir a recoger nada, sí quiero homenajear a los expresidentes que han trabajado para esta junta. En orden, por favor, venid a recoger vuestra medalla y el homenaje de todos nuestros compañeros. Gracias. Rosana. Gracias. Nada igual. Qué buen momento. ¿Te la ponemos? Final. ¿Tenemos fotos? Sí, claro. Está la que la ponen aquí. No, 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 no. Pero. Esta medalla no es solo para mí, es para mis otros tres compañeros y también Jordi Medrano. Muchas gracias. Jordi, porque siempre estás. Tú eres la Junta también. Ramiro. Manolo. Yo también quiero decir lo que dijo Fina. Vamos, me lo ha robado. Esta insignia no es mía. De hecho, la voy a copiar y le voy a dar una a cada uno de nuestros compañeros. Habla con Jordi. Eso. Ah, y quiero también decir lo de Jordi porque es que, perdona, no me he acordado de comentarlo, pero efectivamente es el que nos ha ayudado a que todo funcionase. Bueno, ¿puedo seguir hablando? ¿Podemos ir al cóctel, no? Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Vámonos al cóctel que ya es la hora, ¿vale? Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.